¡No quiero grabar él! ¡No quiero grabar él! ¡Sigue al coche de seguridad! ¡Me callo, me callo, me callo! ¡¿Qué coño?! ¡No, hijo puta! ¡Porque tengo que seguirte yo a ti! ¡No me jodas el puto mundial, hijo puta! ¡Mierda! ¡No me jodas! ¡Voy a llorar! ¡Mi ventaja se puede o mierda! ¡Mierda! Vale, el coche de seguridad va a salir en esta vuelta. Vamos a controlar el ritmo de los monoplazas del sector 3. Asegúrate de respetar la Delta hasta que el coche de seguridad esté en boxes. Pero esto no lo sé cómo va. ¡Joder! Ahora se me va a echar encima. ¡Qué coño! Un momento, que no estoy grabando. ¡Buah, tío! ¡Increíble! ¡Jejeje!